Muy contentos, casi 5.000 asistentes, 511 trabajos de investigación, 18 prototipos, 311 ponencias, 180 carteles, muy por arriba de la expectativa y 25 universidades concurriendo en este evento. Desarrollar jóvenes investigadores que eventualmente ayuden a mejorar la economía y el prestigio de Sinaloa en el país y en el mundo. Vienen tres ponentes, los tres investigadores de primerísima talla, Silvia Paz, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Federico Páez, doctor investigador del Centro de Limnología, y el doctor Martín Aluja, Schunemann-Hoffer, entomólogo y uno de los pioneros en la investigación en moscas de la fruta en el país. Son 180 módulos y 18 prototipos. Superamos las expectativas del quinto encuentro y ahora con la novedad que vamos a darle seguimiento a los trabajos de investigación para eventualmente poder hacer un análisis de cuáles trabajos lograron trascender y cuáles no.